...del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División con este partidazo entre Juventud Rotalteca y el equipo de Juventud Rotalteca, así que ahí está el balón para moverse, además Benítez ahora en la titularidad Ferreira está en la banca después de la lesión del último partido frente a Aurora, el árbitro Filadelfo Líaz que observa que todo está realizándose de la forma habitual y va a dar la orden para que se inicie el encuentro de un momento a otro, ahí está el árbitro las señales correspondientes y va a dar la orden, así que vámonos, se va a iniciar el partido para que se inicie el partido, ahí está, adelante, vámonos se inició el partido municipal frente a Juventud Rotalteca y usted lo ve aquí por Televisite, su canal Primero en Deportes el equipo de Municipales juega con Pichinini en el arco Giovanni Hernández, Julián Arturo Vargas, Luis Guillermo Rodríguez y Otto González David Gardiner, Julio Gómez y Oscar Enrique Conejo Sánchez 25 años de ser primero en todo, luego de que para octubre trasladaron pues el festejo de la progenitora de Filadelfo Líaz aficionado de la general en la parte de atrás del arco retalteco también eso es muy malo, escucharon ustedes en el fondo alguien que dijo bueno, mucha al hueso o sea incitando a los jugadores a que peguen vino el centro corto para que Memín incluso le enseñara al árbitro que le dio en el pecho el balón y a Pedro había quedado desacomodado en la jugada sin embargo, Filadelfo Díaz estaba muy cerca en la acción él consideró que hubo ayuda extra de la mano y así se anuló la posibilidad ahí viene la repetición, ahí está en un rebote una carambola entre Benítez y el pecho de Memín y yo lo vi como pecho realmente, no lo vi como mano así que quedará aquí el crédito hacia el árbitro por estar más cerca en la acción vamos a verla otra vez observen cómo se está colocando la gente para el cobro del tiro libre vean la posición del árbitro cómo viene corriendo hacia el sector ahí viene el toque y no hubo mano en cuanto a intencionalidad jugada entre Curruchet el número 16 es Gómez y la gran definición de media vuelta de Carlos Lito Mora para enviar el balón hacia el fondo del arco y poner los cartones a la altura del minuto 27 Juventud Retalteca 1 Municipal 0 fíjense, eso es lo lindo que tiene este deporte les estaba terminando el comentario para decirles que Juventud Retalteca se había olvidado del arco de Pichini sin embargo, vean la saga central se quedó Rodríguez absolutamente Gómez tocó hacia Mora ya no llegó el cruce de Otto González Pichini Milando porque no le quedaba otra porque se la cruzaron demasiado y así se produce esa explosión de la gente de Juventud Retalteca así que Lito Mora llega a cuota de 16 goles se pone a 3 de Ferreira que no está jugando en el que pudo haber sido duelo directo entre los dos máximos perforadores que tiene al momento el campeonato nacional el gol puede servir de mucho especialmente el partido y a la gente que lo observa para animarlo más Juventud Retalteca puede ser un poco especulativo en ese sentido para cuidar esa ventaja vean el toquecito de levantadita que llegó por parte de Curruchet el toque de Gómez y vean a donde la metió una muy buena definición de estirpe realmente por parte de Carlos Lito Mora para poner adelante el equipo de Reu sin embargo Reu en su anterior partido estuvo incluso con dos goles de ventaja y no los pudo sostener en su vuelo contra Jalapa ataca ahí Municipal el balón termina en poder del guadonete de Menequil de Pez Castro así que enorme la intervención de este señor el señor Filadelfo Díaz el público de Reu pues por lógica le aplaude y aquí persiste Municipal en la jugada Archila estaba tratando de llegar allí por el callejón de la izquierda la marca de Curruchet entregó a Archila para donde está Donis Donis va a tratar de levantar el centro tratando de enganchar tocando ahí en cortito la metió al vacío y corta con todo desde atrás en la última línea Francisco Ortiz para el equipo de Juventud de Retalteca ahí tiene usted la repetición de la jugada ya se quedaba desbalanceado totalmente Ted Castro y Archila que metía el derechazo y ahí el balón atrás que pegaba en Curruchet en la mano derecha el árbitro dijo que no dejó seguir la jugada y así que con dos intervenciones grandes del señor Filadelfo Díaz Juventud de Retalteca tiene su casilla en cero hay que recordar el gol que le anuló a Memín Funes en la primera parte y ahora está a mano Benítez había fuera de lugar tiro libre indirecto que favorece el conjunto de Retalteco y eso es cuando un hombre si influye dio el pelotazo de Rocael Mazaniegos hacia Lito Mora y luego la devolución por parte del goleador de Reu para que el número seis de Juventud de Retalteca llegara con una buena posibilidad gol de Lito Mora victoria de Juventud de Retalteca un gol por cero sobre el campeón nacional municipal vamos a una pausa y luego volvemos